Buenos días, queridos niños y niñas de sexto de Básica A. El día de hoy nosotros vamos a analizar el tema número dos, los grupos sociales en el Ecuador a inicio del siglo XIX. Quisiera que ustedes me vayan comentando, por favor, en base a lo leído, qué es lo que les llamó la atención. Matías Caluña, coménteme, por favor. En los inicios de la vida republicana se impulsó un cambio político que rechazara todo lo que tenía que ver con la colonia. Ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Me ayuda, por favor? ¿Me puede ayudar un poquito? ¿Qué significa grupos sociales? Primeramente vamos a ver. Para usted, ¿qué son grupos sociales? ¿Quién me podría comentar, por favor? Maite, ¿tú? ¿Qué son grupos sociales? Vamos a ver, manitos levantadas que han venido tímidos el día de hoy. A ver, José Luis, coménteme, por favor. Grupos de personas que se enfocan en hacer algo. Ah, mire, el grupo de personas que se enfocan en hacer algo. Bien, muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿quién más me puede ayudar con otra opinión? No sé, a ver, levante la manito, por favor. Eric, se engaña. Profesor, dígame. ¿Estamos resolviendo el taller de la página 85? No, estamos analizando el tema 2 de la página 82. Matías Caluña, dígame, por favor. El primer presidente de Ecuador se llamó Juan José Flores. Ya, muy bien. Pero yo le había preguntado para usted qué son grupos sociales. A ver, Pedrito. No sé, profe. No sabe qué es un grupo social, chicos. A ver, Dana. Son grupos sociales que tienen valores. Ya, son grupos que tienen valores, nos dice también. A ver, vamos a ver. ¿Qué son grupos sociales, chicos? De verdad. Han venido sin ganas de hablar este 2021. Julieta. Grupos sociales para mí es como que un grupo de diferentes personas que buscan un nuevo objetivo. Sí, increíble. Muy bien. Así es, son agrupaciones que van tras un mismo objetivo. Muy bien, chicos. Excelente. Doménica, ¿qué nos dice? Dome. Los grupos sociales se diferencian por su poder económico. Vea, qué importante, ¿no es cierto? Y ustedes, chicos, recuerdan, ¿cuáles son los grupos sociales que van, que tienen un poder económico más alto? A ver. A ver. A ver, por aquí está José Luis. Los de la clase alta. Los de la clase alta. Muy bien. ¿Quiénes pertenecen a la clase alta? A ver. ¿Qué grupos sociales, qué grupos sociales pertenecen a la clase alta? Matías Caluña. Se me olvidó bajar la mano, profe. A ver, José Luis, ¿qué grupos sociales pertenecen a la clase alta? Los aristócratas, los aristócratas, los eclesiáticos, los terratenientes y los militares. Ah, muy bien. ¿Dónde estaba esa página? ¿Dónde estaba esa página? La estaba buscando. A ver, Lana, dime, por favor. ¿Cuáles son los grupos sociales que pertenecen a la clase alta? Aristócratas, los eclesiáticos, los eclesiáticos, los eclesiáticos, terratenientes y militares. Ya, bueno, excelente, chicos. No nos vamos a olvidar. ¿Cuáles serán los grupos sociales que pertenecen a la clase baja? Los indígenas. Los indígenas. Los mayordones, sirvientes, campesinos, indígenas. Ya, bueno, vea, ella ha tenido el libro a la manito. Muy bien, excelente, chicos. Es algo que nosotros debemos mantener siempre presente, ¿ya? Bien, chicos, en vista de que usted está súper pilas, vamos a continuar. Ahora sí quisiera que me comente un poquito. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué más me podría colaborar con alguna participación en base a los grupos sociales del Ecuador? Sí. Los caudillos militares. Los caudillos militares participaron en la independencia y tuvieron influencia en la política de la Gran Colombia. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Los caudillos militares se convirtieron en personajes políticos. Es decir, tuvieron una influencia en la administración del Ecuador en sus inicios. Como ejemplo, podemos mencionar al primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. Muy bien. Tenga en cuenta que los caudillos militares son los líderes de un grupo o dirigentes del ejército. Y eso es lo que fue Juan José Flores, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Vamos a ver quién más. Por favor, aquí en estos grupos sociales, aún se mantenía la jerarquización social, clases altas, perdón, clase alta, clase baja, ¿sí? Y se mantienen los afroecuatorianos, los indígenas, los mayordomos, en este caso, se mantienen en la clase baja, ¿no? ¿Alguien más que me quiera colaborar, chicos, por favor? Veamos qué manitos están levantadas para registrarles su participación. Ya, Naomi, José Luis. Siga, por favor. Primero Naomi, después José Luis. Los caudillos militares se convirtieron en personajes políticos. Es decir, tuvieron influencia en la administración del Ecuador en sus inicios. Como ejemplo, podemos mencionar al primer presidente del Ecuador. Ya, mi vida, eso ya lo dijo el compañero. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Valentina, por favor. La hacienda fue un sistema administrativo que se desenvolvió en la zona rural del país. Perfecto, muy bien, excelente. Si a usted ya le preguntara qué es una hacienda, ¿qué me diría? ¿Me puede comentar, por favor, si yo le digo qué es una hacienda, qué me diría? Es un lugar grande. El trabajo de la hacienda se caracterizó por ser el más explotador e injusto, no solo en el siglo XIX, sino incluso en el siglo... ¿Qué siglo? El siglo X. En la hacienda se presenta... ¿Qué de aquí de aquí? Veinte. En el siglo XX. Ya, muy bien. Siga mi vida, muy bien. Valentina. Yo tengo un libro que lo uso para distraerme. Igual hay así, como se llaman X y todos ellos, no entiendo. Ah, números romanos, entonces vamos a recordar, porque eso lo aprendimos en la escuela, pero a veces se nos olvida. Aprendimos en tercero, profe. Por eso en la escuela, pero, o sea, claro. Enseñaron. Pequeñito, sí. ¿Qué es lo que Susanita nos enseñó? Ya, ¿no ve? Muy bien, excelente. ¿Se acuerda de mi profesora? No me acuerdo. A ver, chicos, bien. Dígame. Profe, profe. Ese es lo que estaba viendo, dice que aquí los indígenas en las haciendas fueron explotados y maltratados. Así es. Profe, este es el libro. Ay, qué chévere tu libro. Sí, ese libro es un youtuber que yo también lo quiero decir. También tengo. Sí, pero tiene números romanos. Bueno, entonces, vaya a ubicarnos, por favor, ya. A ver, vamos, Valentina. ¿Qué me dice, Valentina? En la sociedad del siglo XIX hubo grupos sociales que fueron propietarios de los medios de producción y comercio que por su poder económico poseían influencias en la política. Ya, muy bien. Ok, excelente. ¿Alguien más que me pueda colaborar, por favor? Ariana. Ariana, active su micrófono. Ariana, active su micrófono, por favor. Las haciendas eran enviadas al mercado y comercializaron dentro y fuera del Ecuador. Ya, muy bien. Justin. El trabajo en la hacienda se caracterizó por ser el más injusto. Ya, ya lo dijo tu compañerito, pero por favor, estén pendientes, pero muy bien. A ver, Julieta y después de Erick, por favor. Posteriormente fue elegido como primer mandatario del país por sus antecedentes militares y porque estaba casada con una dama de la aristocracia ecuatoriana, la señora Mercedes Gijón. Ya, muy bien. Entonces, justamente, ¿quién estaba casado con Mercedes Gijón, por favor? El primer presidente del Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, chicos, por favor. Entonces, vamos a ver ahora los actores que forman parte de la hacienda. O sea, en la hacienda también existe la estratificación social. Quiere decir que unos están más arriba, con más poder que otros, ¿no es cierto? Están los terratenientes, que son los propietarios. Los indígenas. Ya, no, los indígenas están hasta el último, mi vida, porque ellos siempre fueron relegados. Ya, siempre sufrieron abusos y discriminación. Ellos tenían a cargo el trabajo forzoso, forzado, ¿sí? A ver, chicos, entonces, recuerden que los indígenas eran explotados en las haciendas, ¿no es cierto? Vamos, están los terratenientes hasta arriba. La estratificación, vamos desde arriba, ¿listo? Los mercaderes eran los que realizaban los negocios con los indígenas, ¿no es cierto? Pero los terratenientes recibían las propiedades como herencias familiares. Bien, chicos, terratenientes, ¿no es cierto? Tierra tiene, tiene tierras, entonces, era el dueño de muchas tierras. Estamos, ya me perdí. En la página 83 estamos analizando los actores de la hacienda en mi vida. También tomamos en cuenta de los mayordomos. Usted ahora se hace una imagen en su cabecita del mayordomo que vemos en la película, ¿no es cierto? Pero en el siglo XIX, pues, el mayordomo era el que tenía la obligación de administrar y controlar a los sirvientes, a los sirvientes de la hacienda. Mantener el orden y, sobre todo, cumplir las demandas del terrateniente, ¿ya? Los jornaleros o peones, claro, en una hacienda debe haber bastantes jornaleros o peones, ¿no es cierto? Y ellos, pues, ofrecían su trabajo a cambio de un salario y también lo ofrecían a cambio de una parcela para vivir. ¿Recuerdan ustedes qué es una parcela? ¿Alguien recuerda qué es una parcela? Active nomás un micrófono, por favor, si lo recuerda. Las tierras. Así es, un pedazo de tierra que se proporcionaba para vivir, para cocinar, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, para que trabajara ese pedazo de tierra, ¿bien? Aparte, en que divide un terreno agrícola o urbanizado en el campo. Perfecto, muy bien, chicos, excelente. Profesor, ¿le puedo decir otra cosa? Claro, dígame. ¿Hubo casos de indígenas que cansados de trabajar? No te escuchamos, Mati, ¿qué pasó? ¿Escucha, profe? Sí, no hay problema, mi amor, gracias, mi vida. Ya, en las haciendas los indígenas fueron explotados y maltratados. Y los celadores, los celadores que eran los vigilantes en las haciendas, ya, ellos supervisaban el trabajo, pero también ejecutaban los castigos. Y usted ya debe imaginarse los castigos que eran en la época, ¿no? Bien, chicos, por favor, mis queridos niños y niñas, en la página 84 se detalla el concepto indígena en la hacienda. Sí, yo quisiera que usted vuelva a analizar esta partecita del texto y me ayude realizando la actividad 1, 2 y 3 del taller de la página 85. La 4 y la 5 no lo vamos a realizar aún porque son trabajos colaborativos. Chicos, por favor, vamos a realizar el taller y adicional a eso les voy a enviar un archivo en Educai para que usted lo pueda tener en su cuadernito como refuerzo, ¿ya? Para la próxima clase, por favor, por favor, lea el tema número 3 y usted de aquí nos volvemos a ver el día de mañana. Entonces, para el día de mañana leer y resaltar el tema número 3, usted sabe que esas fotografías deben subir al portafolio, ¿ya? Y el día de mañana realizaremos juntos el taller de la página 89, por favor, el taller del tema 3. Gracias. Gracias.